El camino del año nuevo por la iglesia Estamos al comienzo del camino del año nuevo por la iglesia. Es el primer domingo del año litúrgico. La liturgia de las celebraciones es una liturgia que empieza un mes antes de la Navidad, cuatro domingos antes de la Navidad. Y empieza con este mes de preparación que es el tiempo del Adviento. Adviento quiere decir llegada, el tiempo de la llegada. El tiempo de la llegada de quién? De la llegada de Dios que celebramos en la Navidad. Y el camino de la iglesia invita al cristiano en este tiempo por un lado a poner signos de esta llegada que va a venir y por otro lado a preparar su corazón a acoger el que llega. La corona de Adviento que hemos puesto, algo parecido pueden poner en su casa, ahí donde tienen el lugar de la oración, pongan cuatro velas y haya un momento en la casa donde rezan, tan solo un Padre Nuestro todos juntos como familia y prendan esta semana la primera vela. Acaban, apaguen, por favor. Ya los bomberos no necesitan ir a apagar casas. De acuerdo. Pero la familia se puede reunir, que sea durante, al comienzo de la cena o al final de la cena, que sea antes de ir a dormir, que haya un momento donde se reúnen y tan solo un Padre Nuestro, pero empiecen a rezar esto. Y como enseña la tradición de la antigua, de la cena pascual, el más pequeño se preguntará por qué estamos haciendo esto que no lo estábamos haciendo antes, expliquen, es por qué queremos preparar el nacimiento de Jesús. Ya en varias casas se empieza a ver los arbolitos, los colores de luces de navideñas que alumbran. Está bien, es otra manera de recordarnos que está llegando un nacimiento. Y reflexionamos sobre esto que está llegando. ¿Por qué es importante? Miren, hay eventos que cambian la vida. Hay eventos que marcan un antes y un después. Hay eventos que tocan antes que suceda esto y después que ha sucedido esto. Pueden pensar, como dice la primera lectura, el profeta Isaías, hay eventos que marcan la llegada de alguien importante en nuestra vida. Hay eventos que suceden en nuestra vida, que cambian nuestra vida. Una licenciatura para alguien que ha hecho la universidad, la promoción para nuestros jóvenes, un trabajo nuevo, una compra de la casa nueva, o una compra de la movilidad. Son cosas que esperamos, que preparamos, y que sentimos que han marcado algo diverso, distinto. Ah, y cuando estábamos en la otra vivienda, sentimos que este hecho ha cambiado nuestra vida, posiblemente la mejorada. A veces son enfermedades. Antes de que me enfermara, veía las cosas, antes de que me enfermaba podía hacer esto. Después hubo algo que cambió nuestra vida. El nacimiento de Jesús que vamos a celebrar es tan importante que el mundo ha marcado un antes y un después. Si usted mira el almanaque y dice, estamos en el año 2019, ¿qué pasó hace 2019 años? Nació Jesús. Y los años se contaron en el mundo entero, en un antes que naciera Jesús, y después que nació Jesús. Este hecho sucedió en el 70 antes de Cristo. Quiere decir 70 años antes que naciera Jesús. Este hecho se dio en el 1400. ¿1400 de qué? Desde que nació Jesús. Este nacimiento ha marcado la vida del mundo. Nos preparamos al nacimiento de Jesús este año. ¿Cómo queremos prepararlo? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en mi vida? En nuestra vida. ¿Qué es este antes del 25 de diciembre de este año? Y después del 25 de diciembre de este año. Este encuentro tiene que ser un encuentro que cambie mi vida. ¿Cómo lo preparo? Si en mi casa, si en mi hogar, o si en nuestra ciudad llega una persona importante, preparamos, limpiamos, pintamos las caras de las casas a nuevo. Hacemos ver una ciudad más limpia, más ordenada. Hay un evento importante, se prepara. Hay una fiesta alrededor de la capilla o de la iglesia, se prepara para que todo esté en función de esta fiesta. Y en este nacimiento de Jesús, ¿qué va a haber? ¿Qué preparas? ¿Cómo te preparas? Esta es la pregunta. Siempre y cuando este nacimiento sea significativo. Uno dirá, bueno, lo celebramos cada año. Sí, lo renovamos cada año. Y es el Señor que lo renueva cada año. ¿Y qué quieres hacer entonces para este año? Para que Jesús ve yéndote no te diga, ¡Oy, hermanito, ha pasado un año pero sigues igual! Y no por la salud o por la cara, sino por las otras cosas que yo tengo importantes. ¿Qué has hecho de nuevo este año? ¿Recuerdan la parábola del árbol de la higuera que nos daba frutos? Cuando el amo, entre comillas, le dice al campesino, le dice, ¡Por favor, corta este árbol! ¡No está dando fruto! Y el campesino, apasionado de este árbol, es la imagen de Jesús, este campesino, el cultivador, le dice al amo, ¡No, espera, deja que lo trabaje otro año más! ¡Vamos a ver si da fruto! Si no, si no da la fruta, lo cortaremos. Esto es otro año más. El Jesús que te encontrará este año en Navidad, ¿Qué encuentra de nuevo en tu corazón? ¿Qué encuentra de nuevo en tu vida? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y ciertamente, lo que tenemos que tener de nuevo, no es el traje externo, es un traje interior. Es las cosas que nos hacen de verdad personas. Él escuchaba una reflexión de un comentador de arte internacional y decía, y no es católico ni creyente, pero sí, por el arte está descubriendo. La fe dice, es interesante, porque mientras todas las religiones hablan del hombre que quiere ser como Dios, los cristianos celebran un Dios que se ha hecho hombre. Exactamente lo contrario. Pero se ha hecho plenamente hombre. Y entonces, este nacimiento de Jesús que celebramos es el del hombre nuevo, del hombre verdadero. Isaías que escuchamos habla del hijo del hombre, que es el hombre verdadero, el hombre maduro, el hombre, y no entiendo hombre y mujer, entiendo hombre en el sentido de humanidad. Este Jesús que nace es la expresión de esta humanidad plena, tan humano, de ser divinamente humano. Porque sólo Jesús podía ser divinamente humano. Entonces, si te preparas a acoger a este Jesús en la Navidad, ¿qué pasos tienes que dar en tu vida? Para que te acerques a esta plenitud de esta madurez divinamente humana que tiene Jesús, que entrerá en tu vida, en la nuestra de vida, en la Navidad. Esta es la reflexión que nos entrega hoy la palabra de Dios. Podemos volver a leer las lecturas y remeditarla, pero creo que esto es el camino. Y fíjense, dice el Evangelio de Mateo, que leeremos a lo largo de este año, es un Evangelio muy especial, lo comentaremos domingo tras domingo. Dice el Evangelio, cuidado, de no estar tan ahogado en las cosas de todos los días, de no darte cuenta donde estamos yendo, de no darte cuenta lo que está sucediendo. Y de verdad, a veces el riesgo es esto, de dejarnos agarrar de las cosas de todos los días y de estar tan metida en las cosas de todos los días, de ser como caballos, cocheros, que no saben mirar a su alrededor, solo miran donde pisan sus pies y no se dan cuenta lo que sucede alrededor, desubicados en la vida, de desubicados en la vida, no tenemos bastante, no hace falta que los cristianos ni aumenten el número. Buen camino.